¿Qué es OpenStreetMap? Porque el Instituto Geográfico de Austin Codaxi, por ejemplo, es más una empresa de cartografía que una institución al servicio de los ciudadanos. Los ciudadanos no podemos contar con cartografía en términos de libertad, es decir, cartografía que podamos usar para lo que necesitemos, podamos estudiarla, podemos modificarla y podamos compartirla. Entonces, esa cartografía no la van a liberar, no tienen cartografía actualizada porque el mundo cambia cada vez más rápido y las instituciones son cada vez más lentas. Entonces, decidimos aquí en Colombia unirnos a este grupo mundial de cartógrafos, de neocartógrafos o de maperos que estamos construyendo el mapa del planeta en términos de libertad. Lo construimos con la gente que más sabe de cartografía en el mundo, que son los ciudadanos, que son las personas que mejor conocen cada calle, cada árbol, cada jardín de la ciudad. Esta es nuestra fuente de información, por eso estamos construyendo a nivel mundial la plataforma más fiable de información geográfica. ¿Para qué sirve nuestra información geográfica? Pues sirve para todo. Como lo vimos en el taller de hoy, sirve hasta para hacer tortas, sirve para atención de emergencias, para georreferenciar los problemas de una comunidad, para visibilizar las comunidades que en otros mapas no aparecen, sirven para que el ciudadano se apropie más del territorio. No podemos hablar de territorio sin hablar de mapas. No podemos hablar de territorio sin hablar de territorio sin hablar del 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 territorio Gracias por ver el video.